Jamaica, oh ja ja, tu o tita, España, todo el mundo va a lo que ya Jamaica, oh ja ja, tu o tita, otro o tita, todo el mundo va a lo que ya El sabor de mi mami es rico, pero te pone en peligro Te eleva muy lejos el vigo, quiero meterse contigo Natural mystica, she's smoking hot, play with your hands and you're ready to drop Don't even drink and she's mine at the top, amigo City to city, I'm looking for you, nadie me hace feliz como tú Siento que vivo en un déjà vu Jamaica, oh ja ja, tu o tita, España, todo el mundo va a lo que ya Jamaica, oh ja ja, tu o tita, Africa, España, todo el mundo va a lo que ya Jamaica, oh ja ja, tu o tita, Africa, España, todo el mundo va a lo que ya Colombia, oh ja ja, todo el mundo va a lo que ya Jamaica, oh ja ja, tu o tita, Africa, America, todo el mundo va a lo que ya Jamaica, oh ja ja, tu o tita, Africa, Indiana, todo el mundo va a lo que ya Jamaica, oh ja, tu o tita, Africa, America, mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!